¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a Los Misterios de Manistria. Desde Stephen Hawking hasta Elon Musk, algunas de las mentes más importantes del mundo de la inteligencia artificial han expresado su preocupación de que ésta represente una amenaza existencial para nuestra especie. Lograr el éxito en la creación de la inteligencia artificial sería el mayor evento en la historia humana, tanto para obtener sus máximos beneficios como los riesgos que conlleva a su uso. Por un lado se lograría poner fin a las guerras, las enfermedades y a la pobreza, pero por otro lado se podría usar para crear máquinas asesinas y autónomas que puedan elegir sus propios objetivos. Se incrementaría el desempleo a niveles inimaginables y por lo tanto aumentaría la pobreza y generarían más guerras y caos. Es difícil predecir cuál de los dos caminos sería el que tomara la inteligencia artificial. Lo más probable es que sea el último escenario, a menos que se logre aprender y evitar los riesgos. Lo más importante es que estamos a tiempo, señalaron los científicos como Hawking. Estas predicciones pueden parecer de ciencia ficción, sin embargo hay cinco puntos que se deben tomar en cuenta sobre ésta. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que es poco probable que una inteligencia artificial super inteligente muestra emociones humanas como el amor o el odio, y que no hay una razón para esperar que la inteligencia artificial se vuelva intencionalmente benevolente o malévola. En cambio, al considerar cómo la inteligencia artificial podría convertirse en un riesgo, los expertos piensan dos escenarios muy probables, que sea programada para hacer algo devastador o que sea programada para hacer algo muy beneficioso, pero desarrolla un método destructivo para conseguir su objetivo. Otro de los riesgos que se corre es la aplicación de esta tecnología en la industria armamentista, ya que el desarrollo del software podría resultar más económico que la materia prima y el refinamiento que se necesitan las armas nucleares. En la próxima década, los autócratas y las redes terroristas podrían tener la capacidad de construir una inteligencia artificial diabólica a bajo precio. La pregunta aquí es, ¿la inteligencia artificial pone en riesgo nuestros puestos de trabajo? Si le preguntan a Bill Gates, la respuesta es un no. La inteligencia artificial no viene a ocupar nuestros puestos de trabajo. Cuando mucho, trabajaremos menos horas. Las máquinas se encargarán de realizar tareas rutinarias, como tomar notas, mientras que los empleados podrán dedicar más tiempo a actividades más relevantes. Sin duda, estamos viviendo una de las épocas más impresionantes de los últimos tiempos, ya que la automatización laboral de la inteligencia artificial podría conducir a un cambio en el mundo equivalente a la revolución industrial. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial? ¿Crees que en realidad algún día acaben con la Tierra? Estos son los misterios de mar.